Hola, soy Verónica Concha, soy académica de la Universidad Alberto VIII de la Facultad de Ciencias Sociales y quiero hacerles una invitación. Quiero invitarlos para que vengan a la universidad durante el mes de octubre a participar de los viernes en la UAH. Es una instancia en que queremos que ustedes participen, que conozcan la universidad, que conozcan nuestro proyecto educativo, que participen de talleres que van a impartir profesores de las mismas carreras. Así que no lo olviden, los invitamos a participar y los esperamos en la universidad.